Andale más amigos, amigas, vamos a reconditar por ahí con más amigas Allá vamos a la gente bonita que gusta de los guapanos norteños Y sonados más y los guapanitos, ¡sómonos! Y gozale, gozale bonito A la gente de Querétaro Guatapato Victoria Eso es, ¡sómonos! ¡Sómonos, ¡sómonos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!